Muy buenos días, ahora estoy con Alexander Mireles, el alcalde del municipio de San Carlos, Estado Cogedes, por el partido Acción Democrática. Por la unidad. Por la unidad. Los factores, todos los factores, incluyendo a él. Pero usted es el partido Acción Democrática. Fui militante, ahorita estamos en la unidad de todos los factores políticos. ¿Y eso implica salirse del partido? No, 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 de ninguna manera. Usted sabe que lo que se aprende cuando se está debidamente formado en la doctrina social demócrata, nunca se puede salir, al margen de que hay muchos partidos que confluyen. ¿Hace cuánto tiempo militas tú en Acción Democrática? ¿Cuánto tiempo? Toda mi juventud. Sí. Que todavía la tengo, la preservo. La militancia. Y la juventud tú también. Sí. Bueno, ya hay que verlo. ¿Qué estás haciendo tú por ese estado? Bueno, por el municipio. Por lo que se corresponde por el municipio. Nosotros tenemos 14 mil 800 kilómetros cuadrados. Somos una población de más de 300 mil habitantes, con tres parroquias. Y estamos tratando de que el municipio se convierta en una referencia de la ciudad del país. Allí estamos trabajando no solamente en los servicios públicos, sino en la promoción de nuestro municipio. Hemos realizado las ferias del mango. El mango como fruto importante de producción. El mango no solamente es la elaboración del mango como tal, sino que hay vinos de mango, tortas de mango, arroz de mango, muchos derivados que hemos ido. Y para la producción agrícola... ¿Arroz de mango? Sí. Arroz de mango. ¿Mango bajito? Sí. Mango bajito y mango bueno, el de Cogede, el de San Carlos. Ajá, ¿qué otra cosa? Y allí estamos con una política agroalimentaria, la recuperación de las vías agrícolas, la promoción del mango, pero de toda la diversidad de ganado, porcino, bovino, aves. Nosotros tenemos una diversidad climática que nos permite la producción de diversos rubros para la economía. Como estamos en el centro del país, nosotros le pedimos a todos quienes estén interesados nos visiten. Inviertan en San Carlos, lo inviertan en Cogede, porque allá sin distinción ni exclusión, queremos desarrollarnos, queremos echar para adelante, queremos contribuir para construir un país donde todos empujemos hacia un solo rumbo, que es el progreso, que es el desarrollo y que es además generar la confianza. ¿Te entiendes con los demás partidos? Sí, perfectamente. Incluso con sectores que son adversos a la oposición, nos entendemos perfectamente, sobre todo el gobierno nacional, hemos tenido el apoyo en cuanto a lo que tiene que ver con el Consejo Federal de Gobierno, los recursos. Sabemos que son pocos, producto de la disparidad cambiaria y el sistema económico, pero sí hemos tenido una buena relación de respeto, de institucionalidad y que eso no nos combine de alguna manera a nosotros, digamos, desviarnos nuestra ideología, nuestra manera de pensar políticamente. ¿Cómo defines tú tu gestión? ¿Qué consideras tú que has hecho mal y que has hecho bien? Porque me imagino que en toda actividad hay cosas buenas y cosas que no son buenas, para no decir que son malas. Lo que hemos hecho bien es rescatar la eficiencia de los servicios públicos, nos ha costado mucho, producto de, por ejemplo, el año pasado nosotros, y parece risible, administramos siete millones de bolívares, siete millones de bolívares. Cuando uno lo pone al cambio, eso no alcanza para comprar tres contenedores, pero con la participación de la empresa privada, con la participación de la ciudadanía, hemos ido recuperando los servicios públicos, y eso es lo bueno, lo malo es no tener el recurso. ¿Cómo participa la empresa privada? La empresa privada participa en que algunos empresarios hemos tenido que alquilar, hemos tenido que promover para establecer esos servicios, y ellos ponen una parte, nosotros colocamos otra parte, y de ahí hacemos un buen servicio, en la electrificación, en la limpieza, y por supuesto los aportes, porque ahora las alcaldías no dependemos del situado, el situado es muy poco, además ha sido recortado, pero tampoco pagamos los trabajadores, solo paga un sistema patria del gobierno nacional, y allí hemos tenido que buscar inversionistas, hemos tenido que buscar gente que nos ayuda, y que afortunadamente en Cogedes y en Venezuela, y hemos tenido un apoyo importante al gobernador, el gobernador ha sido pieza fundamental, porque nos hemos ayudado, porque estamos en un solo equipo, y cuando tenemos que hablar con algún ente nacional, lo hacemos, porque el gobierno nacional también es copartícipe del progreso y el desarrollo del municipio, sin distinción ni exclusión política, yo creo que la política es otra cosa. Tú estás medio gobernero, ¿no? No estoy gobernero, lo que considero es que el gobierno tiene las mismas responsabilidades que tengo yo de gobernar, y no lo podemos execrar, y no podemos, digamos, por mi condición política, tratar de perder el tiempo en diatribas políticas, mientras la gente quiere el desarrollo del progreso del municipio. Eso no es ser gobernero, eso es ser consciente. A mí me eligieron para gobernar y gerenciar, a mí me eligieron para gobernar y gerenciar, y mi postura política no la voy a perder. ¿En esta actividad tú tienes gente de COPE, Partido Comunista, de todos los partidos? De todos, y representados en el gobierno, en las diferentes estructuras, ¿no? Claro. Sí, en el gobierno municipal, y quiero agradecerle a ellos el apoyo, el respaldo que nos han dado, porque ha sido en función del municipio. Aquí dice que los conductores protestaron por la falta de gasolina en Estancarla. Tenemos ese grave problema, don Carlos. Yo quiero pedirle al gobierno nacional que nos ayude a resolver esa situación, porque nosotros tenemos que comprar el gasoil a precio de dólar, para poder tener el servicio de acceso urbano, porque nosotros tenemos que comprar el gasoil y la gasolina para limpiar la ciudad, y eso nos cuesta mucho dinero. Y allí debe haber una política de revisión, no solamente de la distribución, a veces, sino de que se elimine los criterios políticos y que se eliminen algunas trabas allí que pudieran subsistir para beneficio de la colectividad. Fíjate tú que aquí hay, dice, confió en personeros de la alcaldía de San Carlos y ahora está a punto de perder su casa y con un negocio en quiebra, dice aquí alguien. No, ha habido problemas, y yo lo acepto, ha habido problemas con algunas deudas. La disparidad cambiaria. Giovanni Yaspi. Sí, la disparidad cambiaria, hay algunos comerciantes que quieren cobrar lo que se vendió a 5, a 25, eso no, tendríamos que ponernos de acuerdo hoy. ¿Por qué este señor se queda? No, no tengo deudas con ese señor, lo debo decir responsablemente, porque inclusive eso fue un reclamo público que se hizo y yo llamé en la prensa nacional y regional a decir que cualquier persona, y lo digo aquí, que tenga bien una deuda con la alcaldía, puede visitarnos, puede plasmar cómo adquirió esa deuda. Pero fíjate tú, este señor Yaspi, dice aquí, Yaspi relató que para los carnavales del año pasado realizó obras de iluminación del balneario Bocatoma. Bocatoma. Sí, eso lo rescatamos. Hasta Zúriga. Lo rescatamos. Con el paso del gobernador, también iluminó la plaza, lo que quiere decir que no hayan pagado. No, el tema allí es que yo no puedo pagar lo que no tiene contrato. El tema allí es que si no hubo una relación, desde el punto de vista legal, yo no puedo pagar nada. Y yo le he dicho a ese señor... ¿Quién contrató a ese señor? Tendría que explicarlo él. Si es verdad que hizo esa situación. Tendría que explicarlo él. Yo inclusive les dije, si tienes alguna, digamos, reclamo, puede ir no solamente a la alcaldía, sino a las instituciones de investigación. Nosotros tenemos una gestión suficientemente clara. Acabamos de... Parece que tiene muy conflictivo. Dice, registrador municipal Jordi Gutiérrez ejercerá acciones legales contra funerarios a la alcaldía de San Carlos. No, él fue que fue destituido, producto de un problema allí. Y bueno, él va a ejercer acciones legales, no sé si para recuperar el cargo o no sé, pero de eso no, no... Yo creo que en la administración pública, una vez que se hacen tus funciones, tú tienes que irte tranquilo, porque hay la... Digamos, hay que cambiar a alguna gente y sobre todo cuando hay algunos casos... ¿Hay mucha corrupción? Mucha corrupción. ¿Sí? Nosotros recibimos un municipio con mucha corrupción. ¿Cuál es el principal delito de corrupción que se cometió en el robo? Sobre todo los bienes adquiridos con recursos nacionales que no aparecen. Máquinas sañadas, 15 jeeps, entonces aparece uno solo. No aparece. ¿Y nadie ha rendido cuenta por eso? Nadie ha rendido cuenta por eso. ¿Y ustedes han pedido...? Hemos hecho la denuncia pertinente en los entes... Pero estamos esperando los resultados. No ha habido ningún detenido por eso. No ha habido ningún pronunciamiento. Y yo pido aquí que haya el pronunciamiento. Porque eso sí es corrupción. ¿Quién? Porque eso sí es una adversación de recursos. ¿Quién está conociendo el caso? ¿Un juzgado...? Lo está conociendo los tribunales competentes regionales. Pero además la Contraloría Interna Municipal, que es el primer organismo que está facultado para eso. Mira, Miguel, ¿cuál es tu propuesta para este año? Para lo que falta de año que ofreces tú a tu gente de coger. Para este año nosotros tenemos como propuesta el desarrollo agrícola y productivo. Nosotros tenemos el Autódromo Internacional de San Carlos para el Turismo, los mejores ríos de Venezuela. Tenemos eso de Boca Toma, que decían, ahí hicimos una inversión importante con el gobernador y recuperamos todas esas instalaciones. Pero tenemos la diversidad climática. ¿Y el autódromo está en actividad? Sí, está en actividad. Hemos recuperado la capa fáltica y con los empresarios privados recientemente se van a hacer unas válidas nacionales, internacionales. Donde vaya la inversionista, eso nos va a ocupar también en la red hotelera, que tenemos que recuperarla, porque la inversionista que va quiere... Claro, ¿qué otra cosa tienes previsto para este año? En este año vamos a consolidar los servicios públicos. Los vamos a consolidar. En eso estamos empeñados. ¿Te llamas tú consolidar los servicios públicos? Consolidar es que no tengamos ningún tipo de problema. Tenemos el problema... Es más difícil que matar a un burro a caballo, como dicen un burro a pellizco. Todo lo que se hace con cariño, con esfuerzo, se logra, don Carlos. Y usted lo sabe. ¿Tú tienes colaboración de los partidos de oposición? Sí, como no, toda. ¿Toda? Toda la colaboración. Absoluta. Y tengo muy buena relación con todos ellos. ¿Qué otra cosa tienes previsto tú? Tengo previsto también, sobre todo en el turismo, promover a mi municipio. Vamos a hacer las ferias en los últimos días de mayo, la Feria del Mango, para promover no solamente la producción del mango, sino de otro rubro, ganaderos, porcinos. Ahí hacemos una gran feria donde todo el mundo va a ver las virtudes del municipio y del Estado. Y además, bueno, los festivos, el folclor, lo cultural. Nosotros somos un municipio donde está la Casa de la Blanquera, que algunos historiadores dicen que se planificó la Batalla de Carabobo. Ahí estamos también reacondicionando las casas los sitios históricos y sobre todo los sitios religiosos. Estamos haciendo una buena inversión en eso, en el asfaltado. Estamos trabajando con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio, pero estamos logrando cambiar una ciudad que estaba convertida en un pueblo. ¿Cuál es el héroe e insigne de los cogedeños? ¿A quién admiran más desde el punto de vista de la historia? Bueno, yo le diría, tengo varios. José Lorenzo Silva. Ah, ya. Claro. Pero está el doctor Guillermo Barreto Méndez y muchos héroes nuestros que están en la historia. Pero además valoro al ciudadano común, al escultor, al emprendedor, a la persona que con esfuerzo y sacrificio nos está ayudando a construir un cambio que fue lo que nosotros prometimos a la ciudadanía. Si te preguntara para la historia, ¿cuál consideras tú que ha sido el mejor gobernador en Coahuila? Alberto Galíndez. No tengo duda. ¿El que está ahorita? El que está ahorita. No tengo duda. ¿Quién estaba antes? Ha habido muchos gobernadores buenos. Anteriormente estuvo la señora Erika Faría. ¿Y antes estuvo? Antes Margot Godoy del oficialismo. Uno que fue muy activo. Señor Alto, él, ¿cómo se llamaba? ¿Tedoro Bolívar? No. ¿Qué más? Gerardo Lozada. Ajá. Como no, fue un excelente gobernador, además un hombre honesto, pulcro. Sí. Hombre muy serio. ¿Y qué hace ahora? Él está ahorita en la actividad política, está en Acción Democrática y su esposa está en el gobierno regional y sus hijos son grandes amigos, son una referencia, Lozada es una referencia de la pulcritud y la honestidad en la administración y así después vino Galínde. Posteriormente Galínde, bueno, vino el oficialismo y nosotros retomamos ahorita en nueve municipios, seis alcaldías y la gobernación del Estado. ¿Tú recuerdas los últimos cinco gobernadores de Acción Democrática? Sí. Bueno, se los dije, Margot Godoy, Ericka Faría, Carlos Cecilio Obrá, José Gerardo Lozada y Galínde. Antes había otro. Federico Reyes. Federico Reyes Pereira. ¿Y antes Federico Reyes? Ahí hubo una transición y hubo algunos otros gobernadores allí que duraron un poco, producto de esa transición que hubo cuando había el inicio del oficialismo, ¿no? Y ya esos han sido los gobernadores que han estado en el Estado. ¿Tú tienes recursos, presupuestos para todo lo que tú quieres hacer? No tengo el recurso en el presupuesto para todo lo que sea. Ni todo lo que hice el año pasado tenía la plata, pero lo hice. ¿Y cómo lo hiciste? Con la inversión privada, con el apoyo de la gente allá y del gobernador que nos ha ayudado mucho. Bueno, estamos terminando el programa un mensaje a tu gente. Yo quiero decirle a toda Venezuela que San Carlos tiene las puertas abiertas, los corazones abiertos para la inversión privada con todas las garantías, para la inversión pública con todas las garantías, sin distinción ni exclusión. Nosotros estamos ahí para servir y no ser servidos. Y por eso venimos aquí y agradecemos esta oportunidad que usted nos da para que la gente nos conozca y vea que queremos hacer las cosas bien. ¿Qué opinas del PSU? El PSU es una organización política como todas las organizaciones políticas que tiene su manera de ser que yo no la comparto. Centralista, una organización política que de alguna manera pueden... ¿Qué opinas del COPEGI? COPEGI es un partido histórico. Tengo grandes amigos. El ruso mechado José Felipe Machado fue gobernador, gran líder en el Estado. COPEGI, el sociocritanismo es necesario para la paz de todos los ciudadanos y es importante motivar el sociocritanismo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Por haber venido a este programa. Gracias, muchas gracias. Gracias a usted, amigos televidentes. Nos vemos aquí mañana hasta la misma hora. Gracias. 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 Gracias.